Algunas ciudades no necesitan presentación. La luz y el color de Trinidad en Cuba hacen que este rincón colonial sea simplemente distinto. Todos los que visitan Trinidad de Cuba, casi cinco siglos después de su nacimiento, se rinden ante su majestuosa belleza. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, la antigua Villa de la Santísima Trinidad de Cuba constituye sin duda uno de esos destinos capaces de asombrar. Es una ciudad detenida en el tiempo, tal y como lo atestigua su arquitectura colonial. Todos los rincones conservan el calor de antaño y sus gentes son un auténtico tesoro atrapado en el tiempo. Pero además de ese sabor antiguo que se respira en sus calles, Trinidad es sobre todo tierra de músicos y música. Sus ritmos, aún en sus tiempos lentos, incitan a bailar. En su música, mayoritariamente cantada, se cuentan todo tipo de historias. Algunas alegres, otras tristes, melancólicas, esperanzadoras. Pero si hay un rincón en Trinidad, donde el viajero puede disfrutar de la mejor música tradicional, en vivo y en directo, es en la Casa de la Trova. La Casa de la Trova está en la Plaza Segarte. Allí, uno tiene que ir concienciado, porque cuando uno va a Trinidad y comienza a escuchar a sus músicos, tiene que dejarse llevar al ritmo de Cuba, suavecito. La Casa de la Trova está en la Casa de la Trova, suavecito.